gente por aquí estamos nuevamente vamos a grabar otro videito más vamos por ahí vamos a la limonera a cambiar un agua y es mi gente aquí andamos de nuevo grabando los otros nuevos vídeos compartan y den like y síganos en youtube y en el facebook ahí nos pueden encontrar y suscríbanse a la página ya me subo o allá? ay 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 aquí vamos con rombo a la empresa que había un agua de la limonera aquí ya nos vamos a subir la sombra no 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 ¡Suscríbete al canal! 2 2 y vamos por esta carretera la medio fiera pues uno brinco no se presta para grabar bien pero aquí le hacemos la lucha y 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 ¡Suscríbete! El Wayans Aqí llegamos ya... Ya... Ay, me cance. Ya llegamos aquí aAnde, venimos a cambiar el agua. llegamos a nuestro destino mi gente esto fue lo que hace uno todas las tardes esta es la rutina de uno todo el tiempo es lo mismo aquí en el rancho no hay que más trabajar más que lo mismo aquí se trabaja el puro limón o hace una huertita de sandía pero ya más adelantito se las voy a mostrar aquí lo que más se trabaja es el limón ahorita pues le mostramos desde que salimos de la casa para que vieran un poco aquí nuestro ranchito muy bonito que está nuestro rancho y aquí vamos a caminar un rato y ya les mostramos también como siguen las limoneras aquí tenemos las cosas aquí es donde nosotros cargamos aquí tenemos un asadón puro trabajo aquí tenemos las redes de limón y tenemos las salidas todo tenemos aquí ahora tenemos una escalera y aquí donde pegamos para cortar limón ya pues vamos a mostrar videos trabajando aquí pues como se trabaja también porque muchos dicen que no trabajamos nada más por los videos pero no todo se hace nada es que pues pues el trabajo pues no hay mucho tiempo para grabarles pero vamos a hacer la lucha grabarles más para que miren como uno se la pasa acá en el rancho ahí les dejo este video y síganos para más videos compartan saludos para todos saludos de rancho a USA y para todos los que nos miran compartan los videos mi gente den like comenten échenos la mano apóyenos en compartir suscribirse a la página de USA al Rancho y nos pueden encontrar también en el YouTube y en el Facebook también hay videos allí para que nos miren y nos sigan gracias por su apoyo adiós para que nos sigan